¡Yo soy de Literal! Bienvenidos a un nuevo encuentro del Literal Fútbol Club, el equipo que está causando sensación en el campeonato. En esta jornada, el Literal no podrá contar con Piñairúa, lesionado, pero sí tendrá su nueva incorporación, Rufo Martínez. El juez da la orden y arranca el partido. ¡Vamos, Literal! ¡Vamos! Arranca el partido y el Literal tira una pared. Vemos que Gaspar le entrega el marrón a Iñaki. ¡Vamos, Literal! ¡Vamos! Ahí la tiene Rufo. Rufo va a patearse, cerca. ¡Gol! Rufo abre el marcador. ¡Literal! ¡Literal! Ahí ataca Diego. Sale rápido. ¡Uy! Se tropezó. Se me cayó un ídolo, ¿eh? La pelota se va al córner. ¡Meta! ¡Meta! Tiro de esquina. Le va a pegar el chino. ¡Tiro el chino! ¡Olímpico! ¡El chino tiró un olímpico! ¡Literal! ¡No más! Iñaki está solo otra vez. La defensa de este equipo es un flag. ¡Vamos, Literal! ¡Vamos! Y a Badí no le importó y aprovechó el regalito en la puerta del área. ¡Vamos, Literal! ¡Para cada uno! ¡Vamos! Hay cambio en el equipo visitante, ¿eh? Se retira el chino. ¡Entra el loco! ¡Atención! ¡Tiro ideal para el loco! ¡Le pegó el loco! ¡Golazo! ¡La puso donde cuelgan las arañas! ¡Meta huevo, Literal! Y terminó el partido. El Literal perdió 5 a 0. El partido fue verdaderamente una paliza. ¡Vamos, Literal! ¡Vamos! ¡Vamos!